Los privados de libertad deben trabajar, deben generar los recursos que permitan su manutención y por qué no pensar en recursos también que ayuden a sus familias. La cárcel está hecha para sacar de circulación a los delincuentes, para que dejen de delinquir, para que dejen de constituir un peligro para la sociedad, pero también las cárceles deben ser los lugares donde estas personas se preparen para salir de nuevo a la sociedad a hacer el bien, a no seguir delinquiendo. Y eso es lo que pretende nuestro proyecto, que dentro de las penas que establezca un juez para un delincuente pueda existir también que trabajen dentro de la cárcel. También es importante que estudien, que se preparen, pero repito, para mí lo más importante y para Nueva República a través de este proyecto es que a través del trabajo se genere una herramienta para que los privados de libertad, cuando salgan, cuando les toque salir porque ya cumplieron la sentencia, lo hagan no a volver a cometer delitos, sino más bien a retribuirle a la sociedad lo que algún día le quitaron. El proyecto fue presentado el día de hoy, haremos todo lo posible porque se apruebe pronto, porque es necesario, se ha establecido en otros países modelos similares, como por ejemplo en El Salvador con el presidente Nayib Bukele, y está teniendo éxito de manera que en Costa Rica podría tenerlo también.